Ocho días después, ¿está claro cómo se produjo el hecho? ¿Cómo fallece Natacha? No, no, no está claro, inclusive todo lo que fue transcurriendo a medida de que avanzó la investigación nos acerca más a una hipótesis más fuerte de que hubo un complot que conllevó a la muerte de Natacha. ¿Un complot es un homicidio? Sí, entre varias personas, no sabemos cuáles son los roles de cada uno, ya que bueno, tenemos las declaraciones que contradicen, varias se contradicen entre ellas y lo que fue sumamente llamativo fue lo del Aztequi, que sustrae el teléfono de Natacha, supo moverse a través de las cámaras que no funcionaban, lo perdimos un lapso de seis minutos. ¿Alguna o ninguna funcionaba? No, había muy pocas que no funcionaban, por eso fue lo llamativo que justo se movió por esas. Y sale, deja el teléfono por al lado del acompañante de una forma muy sutil y ya estaba el patrullero atrás de él estacionado. No, diría que eso es lo llamativo porque cuando llega la policía no dice nada, cuando llega el primer fiscal no dice nada, cuando llega el segundo fiscal no dice nada tampoco del teléfono. Inclusive ante preguntas, preguntas, lo que decía es, no, la verdad es que no sé, inclusive la estuve llamando, dijo. Bueno, después de que se observa las cámaras es que se procede a la detención por el falso testimonio, que es la figura más leve por ahora, ya que nosotros suponemos que él la llevó engañada a este lugar y bueno, conllevó a la pérdida de la vida de ella y en el caso que lo probemos voy a solicitarle el cambio de calificación legal a homicidio, crímenes, causa. Bien, es cierto que en una de las cámaras también direcciona en un momento a Natacha cuando ella aparentemente estaba consumiendo algún tipo de droga, digamos que esa cámara intencionalmente se dirige para mostrarla a ella en esa situación para poder justificar algo después. No, yo no lo vi, inclusive hay que analizarlo muy bien, porque la otra chica llamativamente tenía un rasgo muy similar a Natacha del Porte, no la persona, si uno la veía de espalda. Por eso es un tema de análisis y voy a pedir un análisis complementario para que se determine realmente, porque las cámaras no son de un alto nivel, lo que sí se ven a través de las cámaras es cuando dejaban la puerta abierta, que Natacha ya estaba muerta, el nerviosismo de todas las personas y cómo se iba modificando la escena del crimen. ¿Cómo se iba modificando? ¿Cómo? ¿Tenés detalles? Iban cambiando lugares, ciertas cosas y lo que no sabemos es si se implantó la cocaína en la nariz de Natacha, porque es llamativo que se haya encontrado hasta la mitad de la fosa nasal, porque cualquier persona que conoce el modo de... Si vos consumís, no lo tenés hasta la mitad, sino que ingresa en el cuerpo. Por eso inclusive le llamó la atención al fiscal cuando vio esto. Y lo llamativo también es por qué le sacaron la cortina de pelo, porque Natacha aparece sin cortina de pelo y Velaztequi inclusive en un momento la empieza a mover de lugar. No sabemos si se la saca del cuerpo porque quería esconder el teléfono celular con la cortina de pelo o qué es lo que pasaba. Tampoco nadie nos puede explicar cómo Natacha aparece desnuda si ya estaba convulsionando. Ahora, doctor Rosino, usted mencionaba una palabra, utilizó una palabra que es complot. Complot es un plan. Exactamente, eso es lo que me supo. ¿Quiénes complotaron y qué pruebas tiene de que hubo complot más allá de Velaztequi, de estas contradicciones, del celular, de acomodar la escena? ¿Cómo se llega a la idea del complot y por qué complotaron? Porque yo no lo descarto porque no tengo ninguna otra prueba que me haga presumir lo contrario. Inclusive tengo el letrado de una de las partes que hizo mención a agentes de la AFI, afuera del lugar. De la AFI, de la agencia de inteligencia. Así es, lo voy a citar igualmente como testigo porque entiendo que si uno hace declaraciones públicas no puede tener secreto profesional para determinar. Inclusive lo que es llamativo también es que se estuvo circulando el tema de una supuesta vinculación con otra causa en donde esta persona hacía inteligencia a ciertos personajes y en uno de esos aparece el nombre de Natacha. ¿A quién se refiere? A D'Alessio. A D'Alessio, recordemos a la gente, D'Alessio es este personaje que aparece involucrado en la causa de los cuadernos. Así es. Supuestamente armando una maniobra que parece que tendía a voltear la causa de los cuadernos. Un abogado que era falso abogado, un personaje muy oscuro. Lo que me es llamativo es que me estuvieron enviando, yo no lo pude corroborar todavía. Esto fue, me llegó en el día de ayer, que hubo una resolución del juez, inclusive que hace mención al nombre de Natacha, por eso va a ser un tema de si no hay una vinculación. ¿De Ramos Padilla? Exactamente. No sé si hay una vinculación con los agentes de la AFI que supuestamente estaban afuera y cómo se saben si eran agentes de la AFI o no. Claro, ¿quién les conocía la cara? Sí, pero eso es lo más llamativo, porque yo puedo salir afuera y puedo ver 20 personas. Pero ¿cómo sabés que es agente de la AFI? Es imposible. Y encima el lugar es inhóspito. Si uno va, sabe que nadie anda paseando por ahí. ¿A la niata? Sí. ¿A dónde queda el salón? ¿A dónde queda el salón? ¿Para qué la llevó a esta altura? ¿Se sabe para qué la lleva Sanadu? Supuestamente. Ya tengo que hablar de supuestos por otras pruebas que fueron apareciendo, pero para ella organizar una fiesta, una organización de stand-up y de baile y algunas presencias. Porque hubo todo tipo de versiones, desde organizar fiestas, Natacha quería trabajar ahí, la llevan para hacer otro tipo de trabajos a Natacha, para una fiesta particular, hubo todo tipo de versiones. No, no, eso se confundió por un dinero que se le halla a Natacha, que era creo que la suma de 20.000 pesos y 400 dólares, pero automáticamente se explicó el origen de ese dinero, que lo tenía Natacha y lo había cambiado horas antes, y por eso se procedió a la devolución inmediata al hermano. Bueno, ¿cómo fue la mecánica de ese supuesto homicidio? ¿Le dan a ella algo que le induce? Para nosotros lo más fuerte hoy en día es que algo le dieron para que ella perdiera el conocimiento por unos instantes y así poder... ¿Qué droga? No, no lo sabemos de eso, lo vamos a determinar el día miércoles a través de las pericias. Porque se habló de LSD, ¿puede ser? Se habló de LSD, se habló de cocaína, pero no sabemos también si se le suministró algún tipo de pastillas para que ella perdiera la conciencia o se durmiera. Es todo tan llamativo y lamentablemente, lo digo lamentable por el cariño que le tenía Natacha, hasta hoy tengo todo más duro que claro. El LSD desinhibe. ¿Puede ser que ella bajo efecto LSD haya comenzado a drogarse con más fuerza? Y es muy probable. Inclusive, lo que me es llamativo de los testimonios y el tema de la droga es que esta chica Luana en primera instancia dice que, bueno, la había visto consumiendo LSD, cocaína. Después empieza a dar entrevistas televisivas. Sí, de hecho, la primera entrevista que dio la hizo en este medio, la hizo conmigo y dijo que no, que ella en ningún momento vio a Natacha consumir cocaína. Sí, LSD, pero no cocaína. Bueno, pero si vos ves lo que ella te dijo acá y vos lees la declaración que se filtró, es totalmente diferente. Y ella cuando se presenta a Fiscalía a raíz de la aparición pública, el fiscal dice, bueno, decímelo, ella ratifica todo lo que había dicho en primera instancia. Y después pone una... ¿Y explica por qué en las entrevistas cuando medio mintió? No, no, no explica absolutamente nada. Y lo que es más llamativo es que en una entrevista dice, yo no sé si la mataron. ¿Por qué una persona dice, yo no sé si la mataron? Yo no sé nada, no sé nada. No hago especulaciones. Pero bueno, eso va a ser un tema de una solicitud de ampliación. Inclusive ya tengo entendido que tiene un letrado. Pero igualmente voy a esperar que estén los exámenes. Y a posterior, el día jueves, voy a presentar la solicitud para que se presente a declarar la conductora Moria Kazan. Ya que ella misma dijo que conocía las actividades que se realizaban en Yanadú, que nada tienen que ver con lo que estaba habilitado. Por eso entendemos que Natacha pudo haber sido llevada engañada por Velazquez y este lugar. ¿Qué es eso, Yanadú? Supuestamente por las palabras de Moria Kazan, fiesta swinger y otro tipo de fiesta. Aclaró de esa manera, por eso no quiero que me explique una vez que esté en la fiscalía, cuáles eran las otras actividades. Porque es anormal. Un salón que tiene 24 cámaras, dos jacuzzis, que entran personas como si nada, inclusive Voltio declara que lleva una prostituta a media tarde. Después no le gustó, lleva otra a la noche. Salvo que llevaran gente ahí para ser firmada para extorsionarla después. Exacto. Eso también es una de las... Porque yo no conozco ningún salón o nadie me pudo explicar por qué tiene tantas cámaras de seguridad como si fuese un banco. Por eso es todo llamativo. ¿Había otras denuncias alrededor de ese lugar? No, no, todavía no hemos encontrado ninguna. Bien, ¿y hay algún blanco entre todas las cámaras de seguridad que vos comentaste que andaban? ¿Hay algún otro blanco, alguna que no anduviese? No, había ciertos lugares que no se veían. Inclusive el cuarto, no había una dentro de ese cuarto donde fallece Natacha. Solo, digamos, de la puerta para afuera. Solo de la puerta para afuera, pero podemos observar por qué desde que calculamos, desde que fallece Natacha hasta que se hace la llamada del 9-11, transcurrieron aproximadamente 35 minutos. Durante esos 35 minutos hubo una manipulación única. Se cerraba y cuando había ciertos cerrados, los errores de ellos quedaba la puerta abierta y ahí nosotros podíamos observar qué era lo que sucedía. ¿Saben cuánta gente entró y salió de la habitación? Tres personas entraron. ¿Quiénes? Gaspar, Pelastecchi y Rigoni. Perdón, Gaspar, ¿quién es? El otro testigo. Son cinco testigos, está Voltio. Inclusive ya de las mismas declaraciones tenemos infinidades de delitos confesos que va a ser materia de investigación. ¿Y entraban y cerraban la puerta? Sí. ¿A veces la dejaban abierta? A veces se les acababa y la dejaban abierta. Por eso me da a entender que el nerviosismo y lo que sucedió ahí no era algo organizado para matarla. ¿La reacción lógica llamar a una ambulancia? Era lo lógico. Yo puedo entender que una persona se ponga nerviosa. Dos. Ah, pero usted dice que no era un crimen organizado para matarla. No, para mí no. Lo descarto. Creo que... ¿El complot para qué era entonces? Para robarle algún tipo de información que tenía Natacha de una denuncia nueva que ella me estuvo haciendo mención que no me llegó a enviar la información. Inclusive estuve hablando yo a las 10 menos 5. No pude encontrar el horario justo. Hice memoria nada más en el momento. Y ella estaba pasando por la cabina del peaje junto con Velaztequi. ¿Se le fue la mano? Para mí se le fue la mano. Claro, entonces ahora la hipótesis inicial que tienen ustedes es que no fue un homicidio intencional, sino que se le fue de las manos. Se le fue de las manos, pero ahí estaríamos en presencia de un delito peor que el del homicidio. Porque el Código Penal contempla que sería homicidio criminis causa. Sería que prevé penas perpetua. El homicidio prevé penas mucho más bajas. Son altas, pero son bajas. Unas de 8, 25 y las otras ya 20 perpetua. Bien, y con respecto a otras declaraciones públicas que se hicieron, por ejemplo la de Elisa Vera, ¿qué opinan de eso? ¿Qué opina la familia más que nada? La familia está muy ofendida con las declaraciones de Elisa Vera, pero respecto de ciertos aspectos del tema que ella puso mención de las adicciones de Natacha. Después, en su testimonio, no fue algo muy importante para la declaración. Ella se puso a disposición igual inmediatamente. ¿Ellas eran amigas? Eran amigas. Ella fue, inclusive ella conoció a Belasteki, o supuestamente se lo encontró Natacha, en el cumpleaños de Elisa Vera. Yo estaba en ese cumpleaños. Claro, ella fue el nexo. Ella fue el nexo. Pero decir nexo, o capaz que las declaraciones de Ulises se malentendieron. Él no le ponía un manto de duda. Claro, como que ella formó parte de la conexión con Belasteki, ¿no? Era lo único, era que él quería que se presentase para explicar quién era realmente Belasteki, porque primero teníamos como un productor normal, un representante normal, que supuestamente cuando llega el fiscal lloraba de angustia y diciéndole que era el mejor amigo. Cuando no eran amigos, tenían una relación de... 7 de febrero hasta la fecha del fallecimiento de él. No se conocían hace años entonces, como decían. No, no se conocían hace años. Por eso es lo llamativo que le llamó la atención al fiscal cuando me dice, no, era el mejor amigo. ¿Por qué demora tanto la justicia en hacer el análisis de las vísceras de Natacha? Eso es un problema. Es que no tienen laboratorio para hacerlo, de las vísceras. Se cerró por falta de presupuesto. Y bueno, ahora estamos buscando ver... ¿Cómo en el laboratorio? ¿De qué laboratorio estamos hablando? Para hacer el análisis específico de las vísceras. Lo que sí... A ver, hacer el análisis específico de las vísceras significa que le tomaron... ¿Parte del vientre? ¿Qué le tomaron? No, el pool de vísceras es de todo. ¿Cerebro? De pulmón. Son 100 gramos de cada uno de los... Cerebro, pulmón, hígado. Hígado. Y no sé qué otros más. No, son varios. Pero no... ¿Y el listopatológico? ¿El listopatológico todo? No, no se va a perder la prueba. La prueba ya está resguardada y bueno, demoraremos unos días más. Inclusive... Pero no se degrada la presencia de droga. No, no se degrada. Inclusive me notificaron el día viernes a última hora de que se amplió la pericia. En principio se iba a hacer solo con la sangre y orina de Natacha. Ahora se van a hacer respecto de todas las bebidas que fueron secuestradas y la sangre de todos los testigos. Pero es insólito que no tengan laboratorio. Más en un caso que tiene esta repercusión. La gente dice que si esto le pasa a Natacha, ¿qué le puede pasar a otra persona? Lamentablemente es lo que me informaron a mí. Yo estoy tan indignado como todo el mundo. Entiendo de que sí. Que en una causa tan resonante que no se realice, ¿qué le pasaría a otra persona? Estos resultados van a estar el miércoles. Yo creo que los resultados de sangre sí van a estar el mismo día. Y los demás desconozco porque no lo sabíamos. Porque inclusive en un momento se iba a hacer en la sede de la Procuración y ahora terminó haciéndose en la sede de Policía Científica. Así que no sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber una participación enorme por parte de peritos tanto de la Procuración como de Policía Científica, lo que nos deja más tranquilos. Bien, ¿y por qué estos análisis son claves? ¿Qué esperan encontrar ustedes? La causa de la muerte, porque hasta ahora no sabemos. Tenemos una falla multiorgánica y no sabemos producto de qué es. Por eso queremos ver si ella de sangre orina surge alguna presencia de algún estupefaciente u otra cosa que le hayan dado que le provocó la muerte debido a la medicación que tomaba Natacha. Y gracias a las cámaras de seguridad, como estos análisis, ¿hay chances de determinar si alguien metió algún estupefaciente en sus bebidas? Sí, eso va a ser un tema de... Primero queremos despejar la duda de qué realmente hay en la sangre de Natacha. Una vez que haya eso, bueno, vamos a empezar a estudiar el tema de las cámaras con precisión para determinar en qué momento se le dio algún tipo de droga. Porque no sabemos tampoco si se le dio en el cuarto. Ella ingresa al cuarto 1.04, 1.03, 1.05, hay que ver después el tema de la falla de la cámara. Y a los escasos minutos ya empieza el tema del nerviosismo. Sería que no sabemos si en la misma habitación se le dio algo que conllevó a que entrara en convulsión y bueno, después de su muerte. Bien, vos comentabas recién que no explicaban cómo Natacha había terminado desnuda en sus declaraciones. Dijeron que en el momento en que este hombre sale a buscar fuego, un encendedor, algo así, y vuelve, que fueron pocos minutos, él cree que en ese momento ella se desvistió como para tener relaciones con él. ¿Esto es cierto? Sí, eso es cierto, pero es llamativo, porque en esos momentos ella estaba en convulsión. Sería que, si alguien me puede explicar a mí, una mujer que entra en convulsión, cómo se saca la ropa y cómo acomoda... Las fotos que se filtraron, hay algo muy sumamente llamativo, que las zapatillas estaban acomodadas perfectamente. Sería que, no entiendo cómo entra en convulsión, se desviste y acomoda las zapatillas. Por eso es un tema que lo importante de la investigación va a estar en las pericias, tanto de los teléfonos para determinar las conversaciones de estas personas entre ellos y con los individuos de afuera y qué tiene realmente en sangre y en vísceras Natacha. Bien, o sea, ella cuando ya ingresa al cuarto empieza a convulsionar. Sí, son escasos minutos. Bien, ¿eso cómo lo saben? Por las cámaras. Especiales por las cámaras. Por las cámaras. ¿Por qué subo al cuarto Natacha? No lo sabemos, no lo sabemos. Supuestamente era... ¿Para tener relaciones? No sabemos. Era para tener relaciones, porque estaba cansada. La verdad es que no lo sabemos. Es un tema de investigación y inclusive hay contradicciones, porque Rigone dice que era para tener relaciones, Velaztequi dice porque estaba con sueño. Por eso no... Es algo que no tenemos hoy en día una... No tenemos una respuesta clara por parte de los testigos. Es cinco personas que fueron a ver una película y cinco personas que cuentan un final totalmente distinto. Bien, ¿cómo está Antonella? Más allá de las declaraciones que hizo públicamente, ¿cómo llegó ella a decidir hablar con los medios? No, ella está destruida. Ella me relata de Natacha como su heroína. Inclusive tuvo la fuerza de querer presentarse como particular damnificada, que eso se realizó el día jueves y el día viernes fuimos al juzgado de garantía de Tigre y nos dieron al lugar y me manifestó que quiere estar presente el día miércoles en la pericia que se va a realizar en La Plata, para saberlo antes que todo, qué realmente le sucedió a la madre. Pero está devastada, ¿no? Es algo inexplicable para ella, era su todo. Inclusive uno ve las redes sociales de ella o de Natacha y tenía muchas interacciones entre ellas. Bien. En algún momento... Sí. No, no, no. Pregúntale. En algún momento Antonella les comentó si Natacha le había dicho que tenía miedo, que creía que esto podía llegar a pasar en algún momento. Nosotros lo que pensaba Natacha en cierta manera lo sabemos por las declaraciones que ella hacía en las redes sociales. Pero lo que hacía en las redes sociales lo decía en la vida privada también. Ella siempre tuvo un temor. No sé si miedo porque Natacha era una persona que no tenía mucho miedo. Ella confrontaba con todos, inclusive tuvo varias amenazas, las que fueron denunciadas. Hubo un tuit en donde dice a Natacha se la va a descartar como a Nisman. El mes de diciembre yo presenté una denuncia para determinar qué realmente era lo que se quería decir con ese tuit. Igualmente no va a llegar a nada porque como era un tema de querella y ella ya no está. Pero Natacha vivía constantemente con la idea de que le podía llegar a pasar algo. Y bueno, lamentablemente le terminó sucediendo. Bien. Y ahora Antonella y su hermanito están a cargo de Ulises. De Ulises. No te puedo hablar de... No, Antonella. De Antonella solo te puedo hablar. No, Antonella está con la idea de quedarse a vivir acá en Buenos Aires, ya que ella vivía en Rosario junto a su padre. Y bueno, eso va a ser un tema de que ella lo iba a conversar con la familia. Ahora estaba muy dolida y no pensaba en nada más que saber qué realmente le pasó a la madre. Doctor Gipola, volvamos al caso de D'Alessio que me hizo ruido. ¿Por qué? ¿Cómo se conecta esta causa donde aparece D'Alessio con Ramos Padilla en el caso de Dolores con Natacha? O sea, ¿qué puede haber en la causa y qué va a hacer usted con eso? ¿Va a pedir el expediente? ¿Va a ir a hablar con Ramos Padilla? ¿Qué va a hacer? No, yo en principio voy a esperar. Eso es lo que me llegó a mí a raíz de una filtración del auto de procesamiento que dictó el doctor Padilla respecto de D'Alessio en donde decía una particularidad, Natacha Haid, investigación. Y ahí hay nombrado varios personajes. Yo por ahora no le voy a dar tanta importancia, tampoco lo voy a dejar de lado. Voy a esperar las pericias y en el caso de que me siga llamando la atención voy a solicitar al señor juez que me envíe a la causa que tramita ahora por la averiguación de la muerte las copias de qué era realmente la investigación que se le realizó a Natacha a ver si hay algún tipo de vinculación con los supuestos. Pero sería un seguimiento de inteligencia sobre Natacha. No que el juez Ramos Padilla la estén investigando. No, 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 era D'Alessio. D'Alessio, un seguimiento de inteligencia sobre Natacha. Así es. Inclusive con varios famosos, no solo con ella. Con varios locutores que bueno, no. Doctor Chipola, muchísimas gracias. Vamos a seguir ocupando el caso de Natacha Haidt, por supuesto.